Como ven, y es completamente evidente, hoy me he puesto la camiseta al tema que vamos a hablar. ¿Cuál es? Logomanía. ¿Cómo llevar esta tendencia si parecer un aviso ambulante? No se preocupen, que hay técnicas para todo. Y las vamos a descubrir en el video de hoy. Si pensamos en un look casual, como ir a la universidad o salir a tomar un café con sus amigas, obviamente hay que buscar siempre el equilibrio. En este caso, la prenda protagonista es esta, es este polo con todos los logos. Y la bajamos al tono con un short de jeep. Siempre es útil, siempre es clásico y va con todo. A no ser que no tengan ningún tipo de vergüenza de mostrar la panza durante el día en la universidad o en sus actividades, no hay problema, podemos optar por este look. Pero lo armé pensando en una noche de verano fresca, donde podamos usar un crop top, en este caso de logo de Chito. Con una falda de pantalón como esta, unos tacos y listo. Nos alejamos de los colores sobrios, optamos por la festividad y la frescura de un coral en un pantalón, que combinamos con un tanto o un polo deportivo, en este caso de Dr. Pepper. Pero esperamos la propuesta graciosa local. Buscan el equilibrio. Si optan por un top que tenga el logo, buscan un bottom que no tenga nada, que sea limpio. Y si es al revés, buscas un bottom con logo, buscas un top que no lo tenga. Soy una amante del ketchup. Entonces ya lo vieron ustedes con sus propios ojitos. La cosa no es nada difícil, solo hay que divertirse al momento de crear un look. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal. Y además, gran novedad. Desde ahora pueden comprar Now for la web en todo el Perú y sin necesidad de tarjeta. ¡Qué suerte!